Ese es el diagnóstico. Tratamiento, miren que hay varios. Lo primero que usamos, ¿qué es? Los antimoniales, ¿no? Y hay dos formas. El estivo gluconato de sodio y el glucantine, el famoso glucantine, que es el antimonieto de meglumina, ¿no? Ese antimonieto de meglumina lo tuve yo en el serún. No suele haber mucho acá, no lo tenemos. Nosotros usamos más acá en Lima, estivo gluconato de sodio, ¿ya? Estivo gluconato de sodio. Se da 20 kilos, 20 miligramos por kilo día, 20 días preferimos. Aunque ahí dice 10 a 20, ¿no? Lo damos 20 días. Máximo, 1.500 miligramos, ¿ya? Máximo 1.500 miligramos. La ampolla viene de 500 miligramos, ¿ya? Dice intramuscular o endovenoso. No, prefieran poner endovenoso, porque si son 3 ampollas, cada una de 5 mililitros, son 15 mililitros a la nalga. Entonces, eso es bastante doloroso, ¿no? Entonces, lo ponemos en cloruro de sodio, en un volutrol y pasa lentito en 20 minutos, es la mejor forma de darlo. Ahora, tiene efectos adversos, ¿no? Puede ser hepatotóxico, puede ser nefrotóxico y, importante, prolonga el QT. Así es que en ancianos hay que tener cuidado y hay que tomar sus EKGs y demás. Puede prolongar el QT, cualquiera de los dos. En formas severas, digamos calazar, digamos mucosas severas, esas que involucran laringe, los que involucran epiglotis, vamos a usar anfosedericina, la anfotericina. Que si pudiéramos, le damos anfotericina liposomal, que no hace efecto adverso, ¿no? Es de mejor efecto, pero no la solemos tener acá. ¿Qué le damos? La de oxicolato, ¿no? Viene ampolla de 50 miligramos, ¿no? Y eso se le va a poner al día. El problema es que ahí hay efectos adversos, ¿no? ¿Qué efectos adversos causa la anfotericina? Por ejemplo, te va a causar hipocalemia, inmediatamente, ¿no? Después, ¿qué va a causar? Fiebre. Y un poco a la larga, a los días, puede causar insuficiencia renal. Siempre damos anfotericina B con una hidratación previa. Cloruro de sodio, un frasco antes, después otro, después hidratarlo bien. Darle dexametasona muchas veces para prevenir la fiebre y su suplemento de potasio. Ese es importante, suplemento de potasio para estos pacientes. Y recuerden, la anfotericina en lo posible debe ser por vía central. Un catéter venoso central debe ponerse a estos pacientes con anfotericina B. En otras latitudes, usa pentamidina también. También es un fármaco que va a cubrir bien esta leishmaniasis. La visceral, ahí está, la anfotericina B. Si hay coinfección con VIH, también es la anfotericina B. En su defecto estivogluconato también podría darse en forma endovenosa, pero más tiempo, cuatro semanas, ¿no? Cuatro semanas. Vamos a ver al tripanosoma cruci. Algo pequeño del tripanosoma gambiense, el otro tripanosoma que causa la enfermedad del sueño, ¿no? La enfermedad del sueño. ¿Cuál es el vector? La mosca Cet-C, ¿no? La mosca Cet-C del otro tripanosoma. En este caso tenemos a tripanosoma cruci. Tripanosoma cruci tiene otros vectores. Tiene a este chinche o chirimacha le llaman acá. En otras latitudes le llaman minchuca también. Y tiene varios nombres según el país. En el Perú, el principal vector es el triatoma infestans, chinche o chirimacha. Pero en otras latitudes puede estar pastrongilus, en áreas de Brasil, y también ronius. Ronius está más hacia el norte. Entonces, tenemos tres vectores para tripanosoma. Triatoma, pastrongilus y ronius. Y miren, este es el triatoma infestans, es un cucarachón, es grande, tiene más o menos esta longitud. Este se va a encargar de administrar el agente infeccioso, pero no lo hace por la picadura, sino como hace. Pica y defeca, sale por la defecación. Y ahí es que por la picadura después ingresa el parásito. ¿Cuáles son los reservorios? Animales, gatos y seres humanos. Recuerden, ¿dónde se almacena, dónde vive el chinche o chirimacha? Sobre todo en las paredes de las casas que tengan barro, quincha. Ahí es un lugar donde viven, por eso puede picar fácilmente al humano. Y el ciclo es muy parecido al otro flagelado que era la leishmania. Ingresa, ¿no? La picadura, defeca y pasa el tripanosoma a la sangre, ¿no? El tripanosoma en este momento era un tripamastigoto metacíclico, penetra todas las células, todas las células pueden penetrar, ¿no? Y ahí se va a transformar en amastigoto y va a comenzar a dividirse, fisión binaria, ya en cualquier órgano. Salen estos amastigotos, se van a transformar en tripomastigotos de nuevo y siguen infectando los diversos órganos, ¿no? Hasta que este amastigoto, de los que salieron, puede ser captado de nuevo por otro tripanosoma, ¿no? Perdón, por otro triatoma. Y el triatoma se lo lleva. En el triatoma se van a multiplicar en el estómago, ¿no? Y de ahí, de nuevo, pueden pasar al ser humano. Entonces tenemos ya un ciclo. Si bien la vía más importante de transmisión es la vectorial, por el tripanosoma, por el triatomino, perdón, hay otras formas de transmisión. Vía transfusional, ¿ya? Esta es una forma de adquisición, transfusiones. Y otra es vía vertical, ¿ya? O sea, de transmisión de la madre al feto. Claro que la principal sigue siendo la vectorial. Ocho a doce millones tienen la infección, ¿ya? Y hay un montón de personas que están en riesgo. Veinte a treinta por ciento. Un tercio de estos pacientes pueden hacer enfermedad grave, ¿no? Y causan bastantes muertes anuales. Este es mayor problema. No es como la leishmania. La leishmania puede dejar la úlcera un montón de tiempo. No va a causar, sobre todo la mucosa y la cutánea, no van a causar mucho problema de mortalidad. Este sí, a la larga, con el tiempo. Ahí están nuestros casos, en Perú. ¿Dónde tenemos casos? Acá, Arequipa. ¿Ya? Arequipa reportan los mayores casos. Y uno que otro acá en el norte de la selva. ¿Ya? Ahí pueden ser. Siempre vienen las preguntas, ¿no? Enfermedad prevalente en la región sur-occidental del Perú. Si nos dicen eso, es la tripanosomiasis, enfermedad de Chagas. ¿No? Entonces, ahí tenemos. Ahí están los casos. Miren, Arequipa, 2016 presentó 17 casos. Claro que bajaron, porque son más, normalmente. ¿No? Y este año, esto era hasta la semana 8, 7, iban 3 casos. ¿No? Pero obviamente eso ha subido ya con el tiempo. San Martín, Loreto, Moquegua y otros departamentos, eventualmente pueden presentar casos. ¿Ya? Pero es una enfermedad que tenemos acá. La enfermedad causada por el tripanosoma cruzi es la enfermedad de Chagas. ¿No es cierto? Y tiene dos momentos. Una forma aguda y una forma crónica. Los primeros signos no son muy frecuentes. Miren que la mayoría de casos, 90% de los pacientes van a ser asintomáticos, pero se van a quedar ahí con el tripanosoma cruzi. Después de la semana de adquisición del parásito, vamos a presentar el chagoma. ¿Qué es el chagoma? Es la lesión en el lugar de inoculación. ¿Ya? Es una lesión eritematosa asociada a una neopatía regional. Si entro por el miembro inferior, será región inguinal. Si entro por miembro superior, será región axilar. También tenemos el signo de Romaña característico. Que es un edema parpebral, unilateral. ¿No es cierto? Se da en la forma aguda. Y hay síntomas sistémicos. Malestar, fiebre, anorexia, edema facial, linfoadomatenopatía generalizada, hepatoesplendomegalia. Puede haber náuseas, vómitos, diarrea, erupción cutánea. Y puede haber compromiso del corazón. Eso es característico. No muy frecuente, pero es característico. Y va a causar mortalidad. Ahí está el problema de la mortalidad. Porque va a causar miocarditis. Miocarditis chagásica. También puede haber meningoencefalitis. Esas lesiones pueden darse desde la forma aguda. Y después también en la forma crónica. Muchas veces se resuelve espontáneamente. Claro, los que no se han complicado con esto, se van a resolver espontáneamente. Y se quedó el parásito en el cuerpo. ¿Ya? Para luego hacer las formas crónicas. ¿Esto qué es? Ese es el chagoma. ¿Ya? La adhesión. ¿Dónde? En el lugar de inoculación. Y esto es el famoso signo de Romaña. ¿Ya? El edema unilateral en párpado. Signo de Romaña. La enfermedad crónica se puede dar años, incluso decenios después. Hasta 30 años después de la aparición de los primeros síntomas, podemos tener la enfermedad crónica. 30% de los pacientes van a evolucionar de esta forma crónica. Hasta 30 años después, como les digo. Y lo más frecuente o la complicación más importante es la complicación cardiovascular. Que obviamente es la de mayor severidad. Y hay varios tipos de efectos. Hay alteraciones de ritmo. Hay miocardiopatía. Hay cardiomegalia. Y es causa de muerte. También tenemos megaesófalo. Megaesófago que va a causar, no acalacia, digamos mejor pseudo-acalacia. Porque la acalacia es primaria. ¿No es cierto? Acá va a causar una pseudo-acalacia. Síntomas muy parecidos a la acalacia. Incluso manométricamente igual. Y clínica muy similar. Va a ir disfagia, odinofagia, dolor torácico y regurgitación. Característico. Y también hay megacólomo. Dolor abdominal con estreñimiento crónico. Entonces, esta es la enfermedad de las megalias. ¿No? En la primaria hay hepatoesplenomegalia. Y en estas formas crónicas hay cardiomegalia. Hay megaesófago. Megacolo. ¿Y cuál es la principal causa de mortalidad? El compromiso cardiovascular. Por eso acá le hemos puesto los aspectos cardiovasculares. Los que son muy frecuentes. Bloqueo completo de las ramas de las de gis. De la rama derecha. ¿No? Pero a ver, extasístoles ventriculares. Y recuerden que las extasístoles ventriculares tienen potencialidad de hacer arritmia ventricular. ¿No? Tenemos también en ecocardiograma alteraciones segmentarias de la pared. Pequeñas partes de la pared que no se mueven o tengo problemas. Aneurismas apicales del ventrículo. Eso es lo más frecuente. Luego le siguen alteraciones en la repolarización ventricular. O sea, voy a tener alteraciones en la onda T, en el ST. Zonas eléctricas inactivas. Y eso se va a evidenciar como ondas Q. Ya, pues no se está moviendo esa pared. Bloqueos auriculoventriculares. Ahí ya va a haber hipoquinesias, asinesias mayores. Partes del corazón que no se mueven, sobre todo en la pared posterior inferior. Se afecta la porción basal del septo. El septo también se está afectando, no se mueve. Y hay aneurismas subaórticos. O sea, hasta ahí todo eso es frecuente. Más raro, bloqueo de rama izquierda. La derecha es más frecuente, pero también puede haber izquierda. Disfunción del nodo sinusal. Y si tengo disfunción del nodo sinusal, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer bradicardias y FAs. Fibrilación auricular y de pronto me hago bradicardias. Esto es una disfunción del nodo sinusal. Simplemente no funciona. Otras taquiarritmias supraventriculares. Y ahí tenemos la miocardiopatía dilatada, que no es muy frecuente, pero es característica. Una miocardiopatía dilatada por enfermedad de Chagas. Y dilatación y alteración también del ventrículo derecho. El ventrículo derecho también se afecta. Entonces, vuelvo a decir, lo más característico. Y lo que podría causar mortalidad son las alteraciones cardiovasculares. Y ahí tenemos los ejemplos. Diagnóstico. Es el estudio directo, ¿no? De una muestra de sangre. Sobre todo en las formas agudas. Y vamos a encontrar los parásitos en esa muestra. También hay pruebas serológicas. Anticuerpos contra inmunoglobulina G. Con inmunoglobulina G, perdón. En suero. Puede ser por inmunofluorescencia indirecta. Hemoglutinación. Incluso ELISA. También se puede hallar por PCR. Tratamiento. El vesnidazol. Y lo que usamos más acá, nifrutimox. ¿Ya? Se da por bastante tiempo. El problema es que son hepatotóxicos. Ambos. Por lo tanto, hay que monitorizar la función hepática. ¿Ya? ¿Y quiénes tratamos? ¿Vamos a tratar a todos? No. Son casos. Casi todos. A toda infección aguda debemos tratarla. Y a que haya esa infección aguda hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque un grupo importante, un 30%, va a hacer complicaciones crónicas. Y eso va a causar mortalidad. Porque si bien la forma aguda no tiene mucha mortalidad, tiene mortalidad pero no es mucha, no va a necesitar tratamiento la forma aguda. Pero a la larga, la cronicidad va a causar mayor mortalidad. Entonces, debo tratarla. Las infecciones congénitas, obviamente. Porque mientras más precoz tenga la enfermedad, en el futuro voy a tener más problemas. Niños menores de 18 años, también. Y reactivación de pacientes en VIH. Porque ahí puede ser mortal. ¿Ya? Por lo general, puede ofrecerse tratamiento. No en todos. ¿Ya? Mujeres de edad fértil. ¿Por qué? Está transmitiendo. Transmisión vertical. Debería tratar. Adultos entre 19 y 50 años. Podría ser los que ya tienen cardiopatía leve o moderada. Para que no progrese esto. ¿Ya? Pero si yo tengo, pues, un paciente mayor de 50 años con cardiopatía, ya no sirve dar tratamiento. Porque eso va a evolucionar de todas maneras. ¿Ya? Ya está complicado. Ya tiene la complicación. Tratamiento inminente con inmunosupresor. Y tengo la infección. ¿Ya? También sería bueno porque doy inmunosupresor y se va a activar la infección y voy a tener complicaciones. Nunca dar en el embarazo. ¿Ya? Nunca dar en insuficiencia renal grave o hepática. Recuerden que es hepatotóxico y hay que monitorizar transaminasas y también creatinina. ¿Ya? Esas son las indicaciones de esos tratamientos. Ahora vamos a otro problema. La malaria. Y es otro tipo de parásito, ¿no? Este es un esporosuario. Este parásito se caracteriza porque tiene varias formas en su ciclo. Ya miren cómo hemos visto, ¿no? Iban desde dos formas, trofosoito y quiste. Hemos ido evolucionando a más formas. Y este es uno de los que tiene más formas en su evolución. Estos son los más importantes y hay otros plasmodius localizados que no son frecuentes. No los tenemos en estas latitudes. Es más, el ovale y el malaria tampoco solemos tener, pero son frecuentes en el mundo. ¿No? Los que tenemos más acá en Perú, ¿cuáles son? Falciparon y bivax. Siendo el bivax el más frecuente. ¿Ya? Los más comunes en el mundo también. Y esto es importante. ¿Qué infectan? Falciparon infesta al hematíes de cualquier edad. Ya sea viejo, sea joven, igual se está infectando. El bivax solo infecta a hematíes jóvenes. O sea, reticulocitos. ¿Ya? Va a ir a los jóvenes. Oval también. Y el malaria va a ir a los viejos, a los que ya están para morirse. ¿Ya? Esas son diferencias. Y cada plasmodium, acá ya no he puesto al oval, tiene morfología distinta. Y eso es importante. El laboratorista tiene que saber esa morfología. Porque si es bueno, con una sola muestra de gota gruesa, yo voy a saber qué tipo de malaria es. Y es que eso debería decirme el laboratorio. Tengo plasmodium de tal tipo, bivax, y tengo que darle un tratamiento. Porque si es falciparum, debería darle otro tratamiento. ¿Ya? Lo bueno que en Perú tenemos laboratoristas capacitados en eso. En otras latitudes del mundo no hay. ¿Ya? Y eso es importante para el tratamiento. Porque si se equivoca el laboratorista, yo voy a dar un tratamiento errado. ¿No? Entonces, es importante. El vector. ¿Quién es el vector? El anófeles hembra. ¿No? El anófeles hembra es el vector. Y donde vive, está en superficies de agua dulce. Ahí está viviendo ese vector. Pica en la noche. En el anochecer. No toda la noche, sino en las horas de 6 hasta 11 de la noche puede estar picando. También al amanecer. Y también es endofílico y también es antropofílico. O sea, le gusta el ser humano y pica dentro de la casa. ¿Ya? Pica dentro de las viviendas y prefiere picar a humanos. Pudiendo picar a otros animales. ¿No? Pero le gusta más, por alguna razón, el ser humano. El huésped humano tiene también varias características que nos hacen más susceptibles a esta infección. ¿Ya? Hay factores de la inmunidad que nos protegen. A otros nos puede hacer enfermedades severas. Hay polimorfismos genéticos que nos protegen. O sea, hay gente que está predispuesta a hacer enfermedades severas. Otras no. ¿Ya? Eso es por la genética. También hay mutaciones que influyen en la gravedad. Y para que vean, un ejemplo nada más. Hay algo que nos protege. La anemia de las células falciformes, por células falciformes, confiere protección contra falcíparo. ¿Ya? Y eso puede ser pregunta de examen. ¿Quién está protegido del plasmodium falcíparo? Los que tienen anemia por células falciformes. ¿Ya? Eso no se infecta. ¿Ya? Porque simplemente el parásito no ingresa a esa célula. Y no se divide. Ya. No va a entrar. El ciclo es más complejo. El anófeles se va a alimentar y va a inyectar, pues, el esporozoito. Ese va a entrar a la sangre. Y este parásito va a tener dos ciclos. Uno en el hígado y uno en la sangre. Mientras esté en el ciclo de hígado, voy a ser asintomático. Este es mi periodo de incubación. Todo el tiempo que esté en el hígado, estoy incubando. Ya. Sale a la sangre, es que presento los síntomas. El siguiente ciclo. Entonces, ahí, en el hígado, esto es hígado, entra el esporozoito, se mete el hepatocito. ¿Ya? Y ese parásito va a formar el esquizonte. ¿Qué es el esquizonte? Una masa de parásitos. Van a estar creciendo ahí los parásitos en el esquizonte. Van creciendo, creciendo, creciendo. Hasta que el esquizonte revienta. Y revienta la hepatocito. ¿No? Salen. Y ahí van a salir los merozoitos. ¿Ya? Los que salen del esquizonte son los merozoitos. El merozoito se va a ir a la sangre. Estos son los merozoitos, esos que están saliendo. Y van a infectar los eritrocitos. Entonces, entra al eritrocito. El merozoito entra al eritrocito. Y en el eritrocito hay dos posibilidades que pasen con ese merozoito. Uno, que se forme el trofosoito y va a ir madurando. Y otro, es que se forme el gametocito. ¿Ya? Que los dos tienen diferencias. El gametocito tiene reproducción sexual y el trofosoito tiene reproducción asexual. El trofosoito va a formar esquizontes, como el que teníamos en el hígado. ¿No? Pero van a ser esquizontes hemáticos. Entonces, otra vez la bola de parásito va a crecer, crecer, hasta que rompa el glóbulo rojo. Y de nuevo, tengo los merozoitos que van a estar migrando. Entonces, cada vez que se rompe el glóbulo rojo, tengo la clínica. ¿Ya? El gametocito va a estar ahí, dando vueltas, sin hacer mayor problema. El problema es que viene anófeles, pica la sangre, chupa la sangre y se va a llevar a los gametocitos. Y ese gametocito va a ser reproducción sexual en el anófeles. Y después va a dar origen a los esporozoitos. Y esos esporozoitos van a ser inyectados de nuevo en otro paciente. ¿No? Y así se completa el ciclo. Una cosa más. Los pacientes van a tener una forma hepática que es quiescente. Que se llaman los hipnozoitos. Son los que están durmiendo, como algunos acá. Ya están durmiendo. Son hipnozoitos. Hipnozoitos. Esos hipnozoitos van a estar latentes. ¿Ya? La mayoría de fármacos que yo uso para la malaria son para estas formas de sangre. ¿Ya? Y los hipnozoitos no se van a ver afectados. Entonces, si yo mato a los de sangre, el hipnozoito puede despertar después, mucho tiempo después, y dar una nueva infección. ¿Ya? Entonces es importante el hipnozoito. ¿Y quién tiene hipnozoito? De los que vemos acá en Perú, sobre todo vivax. Entonces, al vivax hay que tratar con un anti-hipnozoito. ¿Ya? El hipnozoito que es el durmiente, hay que tratarlo de forma especial. Ahí está. Esto es para ver nada más los hipnozoitos. ¿No? Ahí están. Son los que están durmiendo en el hepatocito. ¿Ya? Ahí está la forma, la fase hepática. Los merozoitos entran. Se puede transformar en trofosoito, gametocito y el trofosoito en esquizonte. ¿No? Y ahí está cómo está chupando la sangre y luego va a picar otra persona. Esa es la distribución en Perú de la malaria. Tengo áreas de alto riesgo, básicamente. ¿Y dónde están? Selva norte. ¿No? Selva norte. Todo paciente que venga con anemia, histericia y fiebre de la selva norte, gota gruesa de todas maneras. ¿Ya? Y también está pues en la selva de Pucalpa, en Huancayo, San Martín también puede haber. ¿No? En estas zonas tenemos focos de malaria. Esos son los casos. Vean 2016, son 55 mil en promedio. ¿No? ¿Dónde tenemos más? De Loreto. 54 mil son de Loreto. Esto es a la semana octava, semana epidemiológica 8, ¿no? Está recién aumentando el 2017. Son todos los casos de malaria y falcíparo juntos, ¿ah? Porque acá diferenciamos. Malaria y VIVAX tienen distintos lugares. Hay zonas de VIVAX, hay zonas de malaria. ¿Y quién es más frecuente? VIVAX. VIVAX, en el 2006, ha tenido 40 mil y 15 mil han sido falcíparos. ¿Ya? O sea, es mucho más VIVAX. Mucho más VIVAX. Yo veo aproximadamente unos 10 casos de malaria al año acá en Lima, en mi hospital. ¿No? Los vemos 10 y cada 3 años nos viene un falcíparo. Y justo este año hemos tenido un falcíparo y grave para colmo. Se nos complicó, hizo hipotensión, tuvimos que usar vasopresor y otras cosas. Se curó, ¿no? Pero pueden llegar a esas formas. Recuerden que el que hace más severo, ¿quién es? El falcíparo. El falcíparo va a dar las formas más severas. La patogenia es bastante compleja. ¿Ya? Es bastante compleja. Pero, bueno, acá tengo dos cosas que podrían servirnos para examen. ¿No? Uno en VIVAX y otro en falcíparo. Por ejemplo, el merozoito de VIVAX invade hematíes inmaduros, hemos dicho. ¿No? Puede invadir reticulocitos. Le gustan más los inmaduros. ¿Y cómo invade? Utiliza las proteínas de un grupo sanguíneo, del grupo sanguíneo DAFI. ¿Ya? Es algo que podría... Es característico de estos y podría venir. En cambio, el merozoito por falcíparo invade cualquier hematíe. ¿Qué usa? Un antígeno de unión eritrocitaria. O sea, el hematíe tiene un antígeno ahí. El merozoito se une ese antígeno y es ingresado por este mecanismo. ¿Cómo se llama el antígeno de unión eritrocitaria? Es el EVA-175. ¿Ya? Antígeno de unión eritrocitaria. Y también requiere, pues, residuos de ácido sialico de glucoforinas. ¿Ya? Cosas entre varias. Porque en esta patogenicidad hay bastantes cosas moleculares que ya no vienen al caso. La clínica. ¿Cómo se da la clínica? Son accesos de fiebre. Recuerden que el periodo de incubación va a estar mientras esté en el hígado. Sale a la sangre y ahí tengo fiebre. Y los síntomas van a coincidir con la liberación del merozoito hematíe. De la hematíe. Entonces, cada vez que se libere, tengo síntomas. Por eso que es una fiebre cíclica. Tengo fiebre cada tres días, cada cuatro días, dependiendo del ciclo del parásito. Al inicio, los síntomas son inespecíficos. Digamos, la primera liberación a la sangre, ¿no? La primera liberación cuando sale el parásito del hígado a la sangre. Porque tengo, pues, fiebre, malestar, sudoración, fatiga, tos, síntomas gastrointestinales, cefalea, artralgias y miaria. ¿No? Y todo pasa cuando se meten todos los parásitos al glóbulo rojo. De ahí, tres días después o cuatro días después, el glóbulo rojo comienza a romperse. Otra vez hay fiebre. Pero ahí ya tengo anemia e histericia. ¿No? Porque el glóbulo rojo se ha roto. De ahí, hay esplenomegalia, que también es importante. Recuerden que es una anemia hemolítica. ¿No? Y si es anemia hemolítica, ¿qué voy a tener? Reticulocitos aumentados. ¿Qué más voy a tener? Bilirrubina indirecta aumentada. ¿Qué más voy a tener? Puedo tener DHL aumentada. Y aftoglobina disminuida. Son los característicos de una anemia hemolítica. Esos son los periodos de cada tipo de plasmodium. Falsíparum tiene un promedio de 12 días de periodo de incubación. Vivas 14, oval 15, malaria 18. ¿Ya? Ciclo de hematíes. Falsíparum es cada 48 horas. Vivas también y oval también. ¿Qué quiere decir? Al tercer día van a ser los síntomas. ¿Ya? Al tercer día dan los síntomas. Y por eso se caracterizan por una fiebre terciana. En cambio, el malaria tiene un ciclo un poquito más largo. Y va a ser fiebre al cuarto día. ¿Ya? Por eso acá la fiebre es cuartana. ¿No? Estos son fiebre terciana y acá es cuartana. ¿Quién hace mayor parasitemia? Falsíparum. El resto no. Hacen parasitemias bien bajitas. ¿Ya? Por eso, como hace mayor parasitemia, puede producir formas severas. Pues falsíparum va a producir formas severas. La recaída hepática. ¿Quién hace recaída hepática? Los que hacen hipnozoítos. Los durmientes. ¿No? ¿Y quiénes tienen los durmientes? Vivax y ovale. ¿Ya? Esos son. Bueno, para nosotros lo que más importa es vivax, pero también el oval. Ahora, si hay alguna forma de severidad, también se puede dar en el vivax, pero es más raro. El vivax también puede causar, por ejemplo, ruptura esplénica. ¿Ya? Pero es más raro. No es muy frecuente. ¿Quién hace más severo? Falsíparo. O sea, si yo tengo severo, ¿qué voy a sospechar? Falsíparo. Ya que sea falsíparo. Esos son los criterios de severidad. Cuando mi paciente tiene severidad, debilidad generalizada que impide, pues, andar. O sea, una postración. Ya el paciente está postrado. Glajo bajo, menos de 11. Compromiso del sensorio. Eso es un factor. Crisis epilépticas. Presión arterial de oxígeno, menos de 60. Insuficiencia respiratoria. Hipotensión, después de buena resucitación. Sangrado espontáneo. Histericia o valores de bilirubina más de 2.5. Hipoglicemia, ¿no? Menos de 40. Acidemia o acidosis. Hiperlatinemia. Insuficiencia renal con creatinina más de 3. Anemia grave con hemoglobina menos de 5. Si yo tengo esos patrones, es severa. Hiperparasitemia también puede ser. ¿Ya? Un, recuerden que la parasitemia es menos del 1% en la gran mayoría, que es poquito. Pero el falcíparum puede ser mayor y tengo más complicaciones. Diagnóstico. Bueno, gota gruesa. ¿Ya? Lo bueno que detesta densidades de hasta de 5 a 20% de parásitos por microlito. Y depende del observador también. Ya necesitamos laboratoristas capacitados. También se puede usar una extensión fina, o sea, un frotis y fina, y puedo verlos, ¿no? Pero miren que es 30 veces menos sensible. Tiene que ser una gota gruesa. Por eso le llama. Un gotón. Y ahí van a ver el plasmodium. También hay otras pruebas. Diagnósticas rápidas, pero van a determinar si el paciente está infectado o no. Rápidamente. Determinan antígenos específicos y demás. T serológicos por inmunofluorescencia y también PCR. ¿Ya? ¿Pero qué usamos más? Gota gruesa. Pues cuando hay dudas diagnósticas y demás, lo otro. Y para ver resistencia sobre todo. A veces hay resistentes. Tratamiento. Vamos a ver básicamente el tratamiento de VIVAX, que es lo que tenemos, y falcíparum. El tratamiento para VIVAX debe incluir dos antiparasitarios. Cloroquina y Primaquina. Y recuerden que Primaquina, ¿para qué es? Es para el hipnozoito. ¿Ya? Primaquina es para el hipnozoito. Entonces, da bien para el VIVAX, pues que tiene hipnozoitos. Cloroquina va a matar las formas sanguíneas. ¿Ya? Mata fácilmente las formas sanguíneas. La tableta que tenemos es de 250, ¿no? De cloroquina. Y le vamos a dar cuatro tabletas el primer día, cuatro tabletas el segundo y dos tabletas el tercero. Claro, si es niño, usan por kilo de peso. ¿No? Pero es básicamente así. Cuatro, cuatro, dos. Tres días. Y Primaquina le vamos a dar siete. Viene de 15 miligramos, son 30 miligramos que se da el día, ¿no? Por siete días. ¿Ya? Y lo damos así. La gestante es problema. ¿Por qué? La gestante no puede recibir Primaquina. No puede recibir Primaquina. Cloroquina sí. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos cloroquina como debemos dar, pero solo estamos matando las formas hemáticas. ¿Qué hacemos? Hasta que dé a luz, le voy a dar más cloroquina, dos tabletas cada semana. Le estoy dando. Entonces, por ahí un inocidito se activó, ¿no? Pero lo estoy matando con la nueva cloroquina que le doy, ¿no? Hasta que dé a luz. Da a luz y le completo su Primaquina. Le doy siete días y ya está. ¿Ya? Entonces, ese es el tratamiento para Plasmodium vivax. Y malaria por falciparum requiere otros tratamientos, ¿no? ¿Qué se da? Artesunato y mefloquina. Para las formas leves. ¿Ya? Para la forma leve doy artesunato tres días. Una tableta diaria. Y mefloquina le doy cuando ya tolere vía oral. Muchas veces los primeros días no tolera mucha vía oral. Entonces, le puedo dar tres tabletas dos días nada más. ¿Ya? A partir de que tolere vía oral. El primer día generalmente no se da. ¿Ya? Pero le puedo dar y le voy a dar dos días. ¿Ya? Entonces, es artesunato y mefloquina. Les conté ese caso de malaria severa que tuvimos. Obviamente, no usamos vía oral. Para eso está el artesunato endovenoso. ¿Ya? Y viene en ampolla de 60 miligramos. Se pone una ampolla en el primer momento, otra a las 12 horas y otra a las 24. Y mientras esté mal, se le da cada 24 horas. ¿Ya? Tan pronto mejore, ya le paso a mefloquina. O le puedo completar también la vía oral de artesunato. Si ya mejoró, le completo pues sus tres días. ¿Ya? Y también es bueno dar, asociar clindamicina. En las formas severas, es artesunato con clindamicina. Y hay formas resistentes. Si hay formas resistentes, podemos usar quidinina más clindamicina. Ya es otro esquema que se puede dar a estos pacientes. Ah, y otra cosa es hacer seguimiento. Ya hay que hacer seguimiento de la gota gruesa. La parasitemia es importante. Claro, al que es leve no le voy a pedir pues a las 2, a las 8 horas. Será más al severo. Al severo le doy, le hago su gota gruesa a las 2, a las 8, a las 2, a las 24, a las 48. Cosa que yo no puedo hacer en mi hospital. Porque el microbiólogo que sabe de eso, viene algunos días nada más. Entonces, ese es un problema. No puedo seguir constantemente. ¿No? Hasta que negativice el frotis. Después, al séptimo, al 14 y al 28 días. Hace poco me llegó una malaria por vivax, que ya es su tercera vez. ¿Por qué es su tercera vez? Porque no lo han estado siguiendo, pues. No le han hecho seguimiento. Ese paciente no puede infestarse de nuevo, ¿no? Entonces, hay seguro alguna resistencia. Hay que probar con otra medicina. El problema es que se fue de nuevo al lugar de donde vino. Le da un tratamiento nada más. Pero, no sé, yo ya lo notifiqué a la red. Espero que lo ubiquen. Y vean cómo está con este tratamiento y cómo va la parasitemia. Porque si sigue, es un fracaso. Y ahí está la definición del fracaso. Cuando no se consigue una disminución de la parasitemia del 25% a las 48 primeras horas. O sea, si no ha bajado después de las 48 primeras horas, eso es un fracaso. Y hay que intentar con otras pruebas. Con otros fármacos, perdón. Ya es otro fármaco. Y, obviamente, al séptimo día no debe haber ninguna forma asexuada. Ninguna. Un gametocito puede quedar, ¿ya? Pero las formas asexuadas no deben estar ya más allá de siete días. Si yo tengo más allá de siete días una forma asexuada, también es fracaso. Y es importante porque hay preguntas de examen en ese sentido. Cuando se denomina fracaso en malaria, ¿ya? Ahora hay que considerar también que en la malaria grave por falciparum puede haber un incremento paradójico de la parasitemia. Iniciado el tratamiento. ¿No? Que se da entre las 12 y 24 horas. Puede aumentar esa parasitemia sin ser fracaso. ¿Ya? Pero esa parasitemia debe bajar de todas maneras a las 36 o 48 horas. Si persiste el evado, otra vez fracaso. ¿Ya? Fracaso. Entonces, eso tomen en cuenta porque es pregunta de examen. Ahí están los fármacos, diversos fármacos que puede usar. Tenemos más cloroquina acá, ¿no? También en formas resistentes. Es otro esquema de salvación que podemos dar es la quinina. ¿No? La quinina. Sulfadoxina, pirimetamina, si es que hay. Recuerden que esto también se da para toxoplasmosis, ¿no? También es para toxoplasma. Mefloquina, si tenemos, lo damos. Artesunato también hay en ampolla y tenemos en tableta. Primaquina también tenemos. A tobacuona no suele haber, ¿ya? Pero es otra forma. En formas resistentes podría darse a tobacuona. Esto también sirve para ¿quién? Por ejemplo, sirve para neumocitis y erovesh, la tobacuona. Doxiciclina, eso se puede dar en unas formas resistentes para ver cómo va. Pero también sirve para la profilaxis, ¿no? Si yo voy a ir a una zona de alta prevalencia, sería bueno hacer profilaxis con alguno de los fármacos que voy a mostrar después. Y uno de ellos es doxiciclina. Y otro es clindamicina, ¿no? La clindamicina también se puede dar para plasmodium. Esas son las formas de profilaxis. A tobacuona es el que más, mejor tolerado, es el mejor tolerado, ¿ya? Y puede proteger hasta seis meses, solo que no hay mucho. Cloroquina también podría tomar como profilaxis. Me va a proteger bastante tiempo, bastante tiempo. Doxiciclina hasta dos años. Cloroquina no van a encontrar mucho en farmacia. Ya no van a encontrar mucho en farmacia. Hidrocloroquina sí podrían encontrar, porque eso se usa bastante en AR, en lupus. Pero cloroquina no van a encontrar mucho. Entonces, lo que sí encuentran es doxiclina. Eso es más fácil de administrar. ¿Quién tiene cloroquina? El programa. El programa lo tiene, ¿no? Y no sueltan así nomás. Yo pido en mi hospital mi dotación anual y eso nomás me dan. Y yo tengo que saber administrar. Si me paso de pacientes, tengo que pedir con anticipación y tener siempre en la farmacia. Porque es importante. Siempre llegan esos pacientes. Y eso lo digo porque yo soy el encargado de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas, pues, y de mi hospital. Y es bien fastidioso cuando me llegan las malarias severas. Yo siempre pido mi artesunato. Nunca me viene, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo tienen tan disponible. Entonces, tan pronto llega uno con falcíparo, yo llamo al Senares. Y ellos en ambulancia me traen la ampolla, ¿no? Felizmente ellos se encargan de administrar o de traer de cualquier parte del Perú. Por ejemplo, esa vez que yo necesité, no había mefloquina en Lima. Tuvieron que trajerlo en avión desde el norte, ¿no? Donde hay. Y me trajeron. Claro, que no era lo más importante. En la malaria severa lo más importante es darle artesunato endovenoso. Después ya le das la mefloquina. Como hemos visto, la mefloquina ya se da cuando se tolera la vía oral, ¿no? Pero ya para después ya llego. Que también la mefloquina sirve, pues, para eso. Para profilaxis, ¿no? Entonces, si van a zona de alta incidencia, es recomendable tomar ese tratamiento. Muy bien. Ahora pasamos ya a pluricelulares, ¿no? Y tenemos los tremátodos. Los tremátodos se caracterizan porque son planos, ¿no? Son planos. Vamos a ver primero la fasciola, después la paragonimiasis, el paragonimus westermania. Recuerden, en zoología hay también un trematodotipo. Siempre en zoología se estudia por un primer trematodo. ¿Cómo se llama? La planaria, ¿no? La planaria es un gusano plano que es de vida libre, ¿no? Y es el tipo para estudiar todos estos parásitos. Nosotros ya, como médicos, estudiamos los que causan enfermedad. Y importante es la fasciola, que va a causar la fascioliasis. El vector más importante es la fasciola hepática, pero también se ha encontrado la fasciola gigántica. Y hay otras duelas de hígado, como la clonorsis sinensis, ¿no? Pero no tenemos acá en Perú y en América Latina incluso. Clonorsis sinensis, por ejemplo, hay bastante en Tailandia. Ahí hay bastante de esos en Asia, ¿ya? Y que van a causar cuadros muy similares a la fasciola hepática, ¿ya? Son duelas hepáticas. Ya, pues, tenemos acá que hay más células. Estos tienen tracto digestivo, tienen sus ventosas, su poro genital, todo. Su boca o su ventosa oral, todo. Tiene un aparato digestivo, un aparato nervioso. Ya, es un parásito más complicado. Tiene una forma de hoja característica, ¿no? Y tiene un huevo que también es característico, ¿ya? Eso es para pregunta de examen. Miren, ¿qué ven acá? ¿Esto qué es? Es una tapita que se abre para que salga el embrión. Tiene nombre. ¿Cómo se llama? Opérculo. ¿Quién tiene los huevos operculados? Fasciola. También paragonimos. Ya, esos dos tienen los huevos operculados. Y eso es importante, el operculo. ¿Cómo es el ciclo? Nosotros somos... Formamos parte del ciclo, pero en forma accidental. Ya, no somos los reservorios normales. ¿Ya? ¿Quiénes son los reservorios? El ganado. Ganado vacuno o vino. Ahí está el parásito. Ya, ahí está el adulto. Y el parásito, ¿dónde va a estar? ¿Cuál es su localización? Vías biliares. Hígado. ¿No? Ahí está. Y desde ahí va eliminando sus huevos. Y esos huevos van a ir por la bilis hasta el trasto digestivo y salen por las heces. ¿No? Ahí tenemos los huevos que primero se han embrionado y luego se embriona. De ahí madura. ¿A qué? Al miracidio. El miracidio va a infestar un caracol. ¿Ya? Los caracoles de vida libre ahí. Y ahí va a ir al pulmón, va a romper el pulmón, ahí va a morir el caracol y sale. Claro que previamente ha madurado el miracidio de esporocisto, arredia y acercaria. ¿Quién sale? La acercaria es la que sale. ¿Ya? Y va a ir al medio. Y se va a enquistar en hojas de tallo corto. Se va a enquistar como metacercaria. La cercaria se transforma en metacercaria y se enquista en hojas de tallo corto. ¿Y cuál es la hoja de tallo corto por excelencia? El berro. ¿Ya? El berro. Pero puede ser lechuga. Puede ser cualquier hoja. Puede ser espinaca. Cualquier hoja. ¿Ya? Pero clásico y para pregunta de examen, consideren el berro. Yo consumo el berro y esa metacercaria va a ir pues al duodeno, termina de madurar el parásito, se mete por el intestino hacia la sangre, por circulación portal, llega al hígado, migra ahí, termina su maduración ahí y va a quedarse a vivir en ese nivel, en vías biliares. ¿Cuándo va a causar síntomas? Cuando está migrando a la vía biliar y cuando permanece ahí y causa obstrucción. ¿No? Y desde ahí otra vez estamos eliminando las, en las heces, nuestros huevos que son primero anembrionados. Y se da el ciclo de nuevo. ¿No? Así es el ciclo de la fasiolepática. La epidemiología. La hepática está en distribución normal. La gigántica, que es la otra que es menos frecuente, está en trópicos, no la tenemos acá. Problema de salud pública en varios países y nosotros estamos ahí. En América del Sur está Bolivia, Perú, Chile y Ecuador. ¿Ya? Ah, y otra cosa que me olvidé. No solamente falta, hace, es necesario lavar el berro. Porque uno dice, lavo el berro y chao metacercaria. No. La metacercaria se enquista y se queda ahí bien. ¿Cómo podríamos sacar? Hirviéndolo. ¿No? Pero obviamente, ¿quién come berros hervidos? Eso no, es lechuga hervida, no se come así. ¿No es cierto? Entonces, la posibilidad de infectar es bastante alta porque no va a salir con un lavado simple. ¿Ya? No sale. Está en zonas de cría y ganado. Si bien he dicho, las vacas son un factor importante, el mayor factor es el de ovejas. ¿Ya? Las ovejas son el mayor factor. Ahí está el berro. También está lechuga, alfalfa, menta, perejil y agua contaminada. También podría estar en el agua contaminada. Claro que ahí no va a ser la metacercaria, sino será la cercaria. Diecisiete millones de personas están infestadas, ¿no? En cincuenta y cinco países. Y su clínica. Hay una fase inicial. Esta fase inicial se da por la migración del parásito. La metacercaria va a ir migrando. ¿Ahí qué hay? Fiebre. Bastante fiebre. Es elevada. Dolor en hipocondrio derecho. ¿Ya? Que puede ser variable. Hepatoesplendomegalia. Más hepatomegalia. Y todo es por inflamación del parenquime hepático. O sea, puede ser muy similar a una colesistitis aguda. Dolor y fiebre. Puede haber incluso signo de Murphy. ¿Ya? Entonces, este cuadro es muy similar a colesistitis aguda. Y luego va a ser histericia. ¿No? Entonces, si se agrega histericia, ya pues tengo la tríada de Charcot. También va a ser muy parecido a una colangitis. ¿Ya? Hay otros síntomas. Sí. Anorexia, náusea, vómito, mialgia, tos, urticaria. Y podría ser síndrome de Loeffer. ¿Ya? Una neumonía eosinofílica. Recuerden que este es un parásito que da abundante eosinofilia. 80% de los pacientes tienen eosinofilia en esta etapa. Marcada. ¿Ya? Y que si bien todos los parásitos que vamos a ver a partir de ahora hacen eosinofilia, ¿Ya? Este hace característicamente más eosinofilia. ¿Quiénes hacen más eosinofilia? Fasiola. ¿Quién más? ¿Cómo se llama este? Toxocaracani. ¿Ya? Toxocaracani. Y el otro es el que tratamos con Invermectina. Estrongiloides. ¿Ya? Son los tres que van a ser abundante eosinofilia. ¿Ya? Y este en esta etapa. También hay hipergama globulinemia. Y todo eso puede desaparecer. O sea, termina de emigrar y la clínica disminuye. Ya en unas seis semanas puede desaparecer el cuadro. Después viene la fase crónica. Ahí hay una maduración sexual. ¿Ya? Esas duelas maduran y van a poder tener sus nuevos parásitos. Los huevos parasitarios. ¿Ya? Y se van a enquistar en los conductos biliares. Entonces, ¿acá qué voy a tener? Básicamente colestasis. Obstrucción. Y pueden migrar. Se da seis meses después de la infección. Puede durar años. A veces es asintomática. Y cuando hay síntomas. Dolor en hipocondrio, en epigastrio, diarrea. Náuseas, vómitos, pérdida de peso, hepatomegalia. ¿Por qué hay diarrea si no está en el intestino? Ah, porque tengo obstrucción, pues. Entonces, no hay bilis. Si no hay bilis, no hay sales biliares y malabsorbo, sobre todo, grasas. ¿No? Porque si no hay bilis, voy a malabsorber grasas. Voy a obstruir el colédoco. Y esto va a ocasionarme un cólico biliar. Colangitis. Se puede sobreinfectar. Con otras cosas. Histericia obstructiva. Y puedo tener pancreatitis. Hay también alta tasa de pancreatitis. Y con el tiempo, esa obstrucción crónica va a generarme colangitis sclerosante. Si de cirrosis biliar secundaria, en este caso no sería primaria. Y colangiocarcinoma. ¿Ya? Colangiocarcinoma es importante acá. Puede darse por la obstrucción crónica. Esta es la fase crónica. Ahora, tiene una fase ectópica, que es la migración a otros órganos. O sea, a veces no está tranquilo con estar en el hígado. Va a ir a otros órganos. Va a hacer una migración hematógena. Puede ir al tejido celular subcutáneo del abdomen. Puede hacer afectación cardíaca, pulmonar, muscular, geniturinaria, cutánea, ocular. Y puede hacer accesos localizados. Puede irse a todo el cuerpo. ¿Ya? Claro que es excepcional esto. No es lo frecuente. Pero puede irse al resto del cuerpo. Y hay una forma que se da, sobre todo en Medio Oriente, que es la fasciolisis faringia. ¿Ya? Que también se le llama Halson. Afecta vías respiratorias superiores y esófago. Puede causar faringitis con congestión. Incluso puede causar asfixia en casos extremos. ¿Ya? Son dos formas severas de la fasciolisis. ¿Ya? Formas severas. Pero lo que ustedes deben saber muy bien, que el cuadro es característico de invasión de vías biliares. Lo que voy a tener es un cuadro muy parecido a la colesistitis aguda y después obstrucción, que va a quedar crónica. Diagnóstico. Microscopía. ¿Qué voy a buscar? Los huevos. ¿No? Los huevos de qué forma? Operculados. Hay técnicas especiales que son de concentración. En este caso podemos usar catocats. ¿No? Pero también pueden ser en un parasitológico seriado común y silvestre. Puede que veamos ahí. Serología también hay en casos dudosos. ¿No? Elisa y demás. Tratamiento. Ese es importante para pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento? Tricavendazol. Tricavendazol. Y tiene buena tasa de curación. ¿Ya? Alternativas. Tricavendazol. 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 Especies de paragonimus. Pero las que causan enfermedad solo son dieciséis. Y las que tenemos, western mani, africanum, mexicanum y quelicoti. ¿Ya? Esas. Y lo más frecuente, de repente, en nuestro país es mexicanum. ¿Ya? Mexicanum es uno de los más frecuentes. Y tenemos, ¿dónde tenemos paragonimiasis nosotros en Perú? En el norte. Cajamarca, Tumbes. En esos lugares hay paragonimiasis. Y el ciclo es parecido, pues, al otro tremátodo. En este caso, pero no va a estar en el vías biliares. ¿Dónde es la localización de este parásito? Pulmón. Ya, la localización de este parásito es pulmón. Entonces, va al intestino y migra del intestino al pulmón. Ya no va a ir a vía biliar. Y de ahí, voy a estar regurgitando, pues, los parásitos de la vía biliar, perdón, vía pulmonar al intestino y ahí salen los huevos. ¿Ya? Salen los huevos. También, no embrionario, embrionario luego, forma el miracidio, también va a caracoles, ahí forma esporoquistes, redias cercarias y luego sale. La metacercaria se va a ir a otro agente. Se va a ir a crustáceos, ¿ya? De agua dulce, ¿ya? De agua dulce. ¿Y cómo yo voy a ingerir esto? ¿O cómo voy a adquirir la infección? Ingiriendo el crustáceo, ¿ya? El otro era berro, ¿no es cierto? Este es con el crustáceo. Come el crustáceo y en el intestino sale el parásito, ¿ya? Entonces, está asociado a la ingesta de crustáceos. Camarones, ¿ya? Camarones de agua dulce. Obviamente sin cocer y demás y va a causar la enfermedad. Ahí está. Acá tenemos mexicano, América del Sur. Se da por ingesta de crustáceos crudos o poco cocinados. Vean eso. El otro era berro, ¿ya? Eso siempre considere. La fase inicial es por la migración. Va a migrar. Muchas veces no tiene síntomas, ¿ya? Y esa migración puede durar entre 2 y 20 días, ¿ya? Puede haber fiebre, malestar, mientras está migrando del intestino al pulmón. Y ya llega al pulmón y tengo dos fases. Una temprana, los primeros meses, fiebre, malestar, urticaria, alteraciones gastrointestinales, eosinofilia también, dolor pleurítico y otros síntomas más. Y en la fase tardía, eso es importante, hemoptisis recurrente, que puede causar incluso fibrosis pulmonar con el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clínica más característica de estos pacientes con paragonimiasis? Hemoptisis recurrente, ¿ya? Hemoptisis recurrente. ¿Qué parásitos causan hemoptisis? Todos los que hacen ciclo de los, ¿ya? O sea, hacen síndrome de Loffer. ¿Quiénes hacen ciclo de los? Después los vemos. Primero está Ascaris, Toxocaracani, Estrongiloides, Uncinarias, Triquinera Espirales, ¿ya? Esos no se quedan a vivir ahí, pero tienen en su evolución una fase pulmonar. Y cuando van en la fase pulmonar, hacen síndrome de Loffer y puede haber hemoptisis, ¿ya? Este sí se queda a vivir en el pulmón, por eso hace hemoptisis recurrente, ¿ya? Y otro parásito que puede hacer hemoptisis y es relativamente frecuente, hidatidosis, ¿ya? La hidatidosis, bueno, lo característico es que haga vómica, ¿no es cierto? Pero también puede hacer hemoptisis, ¿no? Causas de hemoptisis con parásitos. También hay fase extra pulmonar, así como la fasciola se puede ir a migrar a otros órganos. Todo sitio, pared intestinal, hígado, vaso, riñón, etcétera, etcétera. Lo más común y grave de las migraciones, que no es frecuente, pero dentro de todas es la más frecuente, es el compromiso del sistema nervioso central, ¿no? También puede ir ahí y es lo más grave que puede haber. Tratamiento, perdón, diagnóstico, búsqueda del huevo en esputo. Acá ya no va a ser heces, sino esputo. También podría ser en heces, ¿ya? Pero lo mejor es, pues, esputo. También puede hacerse un lavado bronquio alveolar, ¿no? Y vamos a tener el huevo perculado ahí. Serología PCR también puede darse. Y acá ya no es triclavendazol, sino ¿cuál es el tratamiento? Prasicuantel, ¿ya? El Prasicuantel, 75 miligramos por kilo en tres dosis. Lo dividimos en tres dosis durante tres días. Y es curación el 100%. Se puede usar como segunda opción el triclavendazol, ya que ese es mejor para fasciola hepática.